¡Hey mi gente! ¿Cómo están? Yo felicísima cada día más. Quiero primeramente agradecer a Papá Dios porque nos permite otro día de grabación más. Y nos bendice cada día más nuestro trabajo. Quiero darles las bienvenidas a los nuevos seguidores. Espero que encuentren en este canal lo que están buscando. A las personas nuevas que no están suscritas, que se suscriban. Que aquí se está ganando diario. Regálenme un like. Porque eso es gratis. Eso no le cuesta nada. Bueno, hoy les traigo las recomendaciones más fuertes para el 14 de septiembre, mi gente. Ahí está la estrella. Como todos los días. Un saludito especial a Ibelice González en el Vía del Santo Cerro y a Gabriel Jiménez. Ahí está el análisis de la estrella, mi gente. De lado y lado, están hasta bonitos esos palestes. 71, 87, 08, 30, 31, 43 y 40. 48, 74, 14. Pero puede salir el 41, 81, 38, 10, 07. Quiero darle una sugerencia, mi gente. La mayoría de las personas dicen que los números con ceros se voltean. Pero si a usted, vamos a suponer que le guste el 74, juéguese el 47 también. Que todos los números se voltean. Usted sabe que uno, como número lo que das, son probabilidades. Y no trabajamos en la lotería. Nosotros simplemente hacemos un cálculo. Pero ese cálculo puede salir en inverso. Así que ya ustedes saben. Volteenlo. Porque si no lo tiran derecho, lo tiran volteado. Pero lo están tirando, mi gente. Ya ustedes saben. Ojo con eso. Esos números me gustan. Me gustan mucho para Nueva York. Nueva York y Real. Me gustan mucho. Pero la nacional siempre sale un volteado. Siempre sale un feo, como en el 83. Y así sucesivamente. Pero me gustan mucho, mucho para Nueva York y Real. Hoy cantamos bingo. En New York de la una. En tercera con el 26. En loteca. En mayor con el 27. Ese salió derechito. En la Real. El 79 en mayor. Wow. Ahí puse un mayor. Pero salió un mayor. Somos humanos y tenemos errores. En el VIP. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Ahí hubo cambio esta tarde. Ahí se dio el 82. Dado en VIP también. Salió en segunda en Leisa. Muchas felicidades. En New York también al VIP. Se le dio el 09. También salió en segunda. Muchas felicidades para todos ustedes. Los números fuertes y calientes son 71, 87, 31, 48, 81 y 07. Ya ustedes saben. Hagan sus combinaciones. Recuerden que nada más no son los números con cero que se voltean. Ahí están mi gente. Muchas, muchas, muchas bendiciones. Sábado 14 de septiembre. Sábado 14 de septiembre. Se va a seguir cantando bingo, mi gente. Porque mi plan es que ustedes ganen diario. Así que compartan el video. Díganle a la gente que se suscriban a mi canal para que me ayuden a crecer y no me cierren el canal. Regálenme un like. Y a los que les interesa estar en el VIP, 829-390-8365. Pueden escribir y solicitar la información y la oferta. Muchas bendiciones. Feliz resto del día, mi gente. Fe en Dios, que es el único que todo lo puede. Y a ganar. Suerte.